Disyuntivas presenta ¿Cómo está Inge? ¿Cómo se la pasó? ¿Cómo recibe al mes de diciembre? ¿Cómo le pinta el nuevo año? Pues ya está en la puerta, ¿no? Esperando entrar. ¿Y cuáles son sus metas y deseos y proyectos, Ingeniero? Cuéntenos. Pues ahí estamos, mi querido Jorge. Estamos tratando de que todo llegue al final del año, pero con felicidad, con buena economía, con dulzura, con ternura, con grandes amigos como ustedes. Eso es todo. Y así seguir, ¿no? Y así seguir hasta llegar al próximo año. Y veremos el próximo año qué tal nos pinta, cómo lo iniciaremos. Pero ya debemos de llevar un ya bien pensado qué vamos a hacer, ¿no? Ya teniendo qué vamos a hacer para seguir adelante con esto, ¿no? Muy bien, Ingeniero. Muy bien. Muy bien, Ingeniero. Muy bien, Ingeniero. Muy bien. Esto, ¿no? Quiero dar saludos a Tita Arcos, a Melisa González, a Marisela Gutiérrez, a Adolfo Mejía, a César Randeros López, a Mercedes Linares Cuesta, a Alejandra Gómez Arias y a Adriana Vera. Hoy vamos a leer un poquito del libro de la Lotería de Nikito Nipongo. No sé si lo hayas leído algo, ¿no? Sí, cómo no, mi querido. Bueno, dice, acerca de elecciones, lo que dice, ¿no? Tres puntillos ahí de acerca de elecciones. Quienes sostienen letreros de mantas con frases sobre la prosperidad nacional en las farsas políticas de algunos candidatos, piden luego humildemente que les regalen la manta para vestirse. Bueno, otro punto. Campesino, al que no ha de explotar, déjalo emigrar. ¿Verdad? Y en varios, cuando los niños gritan, se les calla. Pero cuando callan, uno se pregunta, ¿qué estarán tramando? El sueño de los padres pende de las cuerdas vocales de su hijo recién nacido. Quiere escucharlo, ¿no? Que llore, ¿no? Si no, ¿qué está pasando, no? Las que no triunfan en un concurso de belleza, rodean a la reina con sonrisas de hiena. El egoísmo, luego, luego. El jálala para abajo, que no, que no se suba, ¿no? La policía trata mejor al que encuentra, no con las manos en la masa, sino precisamente con las manos en los pesos. Es necesario descubrir un remedio, no contra la calvicie, sino contra el bisoñé. Ups, hijé. El caballero que entre en el cementerio con flores, busca un muerto o busca una viuda. Muy bien, hijé. ¿Qué más? Para ser los más atractivos, en las fruterías deberían exhibir los mangos en bikinis. ¿Cómo ves, mi querido Jorge? ¿Será? Oye, ahora quiero, me llaman mucho la atención estas frases de Confucio, que dijo, y me gustan, me gustan. En un país bien gobernado, la pobreza es algo que avergüenza. En un país mal gobernado, la riqueza es algo que avergüenza. Cierto, cierto lo de Confucio. Un hombre de virtuosas palabras, no es siempre un hombre virtuoso. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Hay que llegar a hacerlo para aprenderlo. No nada más escucharlo, ¿no? No nada más verlo. Hay que hacerlo. Hombre quien rasca un asno, no debe comerse las uñas. Imagínate qué asco, qué feo, ¿no? Así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, el hombre sabio debe adaptarse a las circunstancias. La guerra no determina quién está en lo correcto. La guerra determina quién está en lo correcto. Así es, puede ser. Aquel que piensa en ser el número uno, debe recordar que dicho número viene después de nada. Así que hay que pensarlo bien. Esposas, quien pone a su marido en la casa del perro, pronto lo encontrarás en la casa del gato. Donde hay educación, no hay distinción de clases. ¿Donde hay qué? Educación, no hay distinción de clases. Fracidades de Confucio, ¿no? Lleva muchos clavos el construir un pesebre, pero un tornillo basta para pararlo. Con un tornillo, ¡pum! Ya, ¿no? Hombre que conduce como locro, como loco, pero el cronón logra la locura. Pues sí, sí. Hombre que vive en la casa de cristal, debe poner la ropa dentro del sótano. ¿Verdad? El que domina el soledad, domina el peor en el mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuatro. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? No pensar ni dejarlo ahí a la deriva. Así es. Elegí un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. ¿A ti te gusta tu trabajo, Jorge? Claro, ingeniero. Bueno, mi trabajo lo hago saliendo de aquí. Aquí es mi hobby. Exacto, exactamente, ¿no? Así es. Donde haya educación, no hay distinción de clase. Eso ya lo había dicho y es cierto. Sí, así es. Base, base. Claro. Eso es base para que no haya clase alta, clase media, clase baja. Educación se llama, ¿no? Y por último, la naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos. La educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos. Así es. Esa es la última frase. Desafortunadamente, sí. De Confucio. Algunas francesitas para todos, para todo el auditorio. Pues que nos quede claro cómo están estas cosas, ¿no? Lo que pensaba Confucio. Que bien era un sábio señor. Y como dijo Confucio, no, porque ese es algún. Muy bien, ingeniero. Muy bien, ingeniero. ¿Qué planes tiene para la semana? ¿Ahora sí nos va a visitar el viernes o nos va a dejar colgados? Eh, no sé, esta semana va a estar pesada. Porque como son las últimas semanas ya del año, ya hay mucho trabajo. Tenemos que estar por varios lados, reuniones juntas, listas de todo, ¿no? Sí, son los cierres fuertes. Pero yo, ya sabes que yo trato de respetar mis tiempos y mis espacios. Hay que cerrar fuerte el año. Aunque no estés, jodido. Eso sí, ingeniero. Aunque sea desde el torito, digo, desde su oficina. Sobre todo en estos tiempos, ¿eh? Acuérdense, va a reactivar el programa Conduce sin Alcohol. Entonces, va a tener ahí muchos invitados ustedes que atender. Ingeniero, entendemos sus ocupaciones que va a atender. Ah, pues hay que hacer más chilaquiles y... No vayas a caer, mi querido Jorge. No, Dios me libre, ingeniero. No, imagínese. Bueno, que tenga usted una excelente semana, querido ingeniero Harfuch. Gracias por su tiempo valiosísimo. Y gracias, desde luego, por esta participación. Ojalá y tenga tiempo para nosotros el próximo viernes, ingeniero. Porque cerrar la semana sin usted es un pecado, ingeniero. Gracias por esta participación. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por reflexionar con nosotros, por polemizar con nosotros, por intercambiar ideas y por ampliar nuestro pensamiento. Confucio es el que inventó la confusión, dice Checo Dan. Andale, ese mero, ese mero, mi querido Checo. Gracias a todos por sus bromas y comentarios. Y a ustedes, desde luego, ingeniero. Gracias a mi querido Ivancho Martínez. El Palavichino anda de comisión. A ver si mañana ya andará por aquí. Y mañana es martes. Martes de Ricardo's. Martes saludable y martes incomprendido. Gracias, ingeniero. Gracias, que sea un grato mes de diciembre para usted. Excelente cierre de año le deseamos, ingeniero. Igualmente a todos y cada uno de ustedes. Muchas, de verdad, muchísimas gracias por estos momentos agradables. Lo esperamos el día de mañana, bendecido, lunes y semana para todos ustedes. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Madis, a mi querido Checo Herrera, a todos los atascados de la Universidad de América.